En estos días hay varios videos en donde muestran este nuevo martillo de la siguiente actualización de Minecraft Que está bien mugroso roto Entonces quise ver que tan cierto eran estos rumores Y de ser así, ¿por qué no estoy jugando este mugroso juego? Y así convertirse en tal vez una de las mejores actualizaciones que ha tenido el Minecraft desde hace mucho tiempo Y pensar que muchos estaban chillando porque no iba a estar buena esta actualización Yo he incluido entre uno de ellos Así que si quieres ver desde todo lo que trae incluido y cómo hacer este martillo Hasta... ¿Cómo tener un daño mugrosamente infinito rompedor de bollejas? Quédate a ver el nuevo mazo de Minecraft Hace como 7 años sacaron el tridente en Minecraft Siendo la última arma melee que sacarían en este jueguito Además de que agregarían otra arma medio irrelevante como fue la ballesta en el juego Si bien estas dos armas cuando salieron en el juego estaban bien Bien, el tridente creo que en su principio no estaba tan bueno O ya ni recuerdo mamón Fue hace como 7 años Algunos de ustedes ni siquiera sabían leer para estas fechas El chiste es que el tridente terminó siendo más que un arma Es una herramienta útil para las elitras Y la ballesta Igual en su tiempo Esa sí recuerdo que había salido bien rotota Por los encantamientos Pero terminó bien herfiadota Y siendo sinceros Aún prefiero el arco tradicional a esta ballesta ¿Por qué les cuento todo esto? A veces las cosas no terminan siendo como creemos Pero antes de llegar a eso ¿Cómo llegó a nuestros oídos esta nueva arma? Por eso a mediados de este mes Los de Mojang sacarían un comunicado sobre este nuevo mazo Donde nos revelarían un poco de cómo funciona Y el tipo de daño que hace Una nueva mecánica que nos enseña que si nos arriesgamos mucho También ganamos mucho No está mal su uso De hecho esto le abre las puertas a Minecraft De que quiera volverse un poquito de juego RPG Porque si bien ya está la clase melee Distancia Si tuerces un poquito la situación También están los que llevan mil perros Y ahora está esta clase de one shot Martillo Que aparte de todos los tiktoks Que seguramente ya has visto Pues la manera normal de jugar esta clase Sería colocando bloques a media pelea Para buscar algún tipo de altura Que serían esas las situaciones más realistas Para usarlo Y bueno Ya una vez que te metí el gusanito de curiosidad Por esta arma Veamos Cómo se craftea Pues en esta nueva actualización Por si no lo sabían Los pongo al corriente Van a existir nuevos tipos de dungeon Que se van a generar en el subsuelo Estos están totalmente pensados Para meternos y rompernos la mema Con todos los enemigos que aparezcan ahí Supongo que el tema de estas nuevas dungeons Es algo largo Junto con todo lo que viene en esta actualización Así que si quieren que les haga un video Sobre todo lo que viene en la 1.21 de minecraft Díganmelo en los comentarios Porque si no vas al corriente Si es bien pesado saberlo todo Así que en estas nuevas dungeons Se van a generar un nuevo tipo de enemigo El cual nos va a ser útil Para conseguir nuestro martillito tan preciado Que son los brises No confundir con los blaze Al igual que sus primos Ellos nos dejarán caer varitas Que me encantaría decirles Con qué frecuencia las dejan Pero creo que en ningún lado está esto Voy a suponer que lo sueltan Con la misma facilidad Que las varitas de los blaze En estas varitas Solo vamos a necesitar una Para nuestra masa completa Entonces Aquí termina la parte sencilla Lo difícil Viene al momento de tener que conseguir El núcleo Que sería la cabeza de esta masa Ya que sale en estos cofres Bóvedas Loot No sé cómo se dice Que encontraremos en estas nuevas dungeons Y tal vez Si se mamaron Un poquito Con la probabilidad de loot Ya que Este núcleo Para poder craftear la masa Se consigue con solo Un 2% De probabilidades De estos bauls Hijo de eso Y ni siquiera entiendo Qué tan comunes son estos bauls Pero por lo que he visto Si es un dolor de huevos Así que No sé si por encontrar Una de estas dungeons Es asegurado conseguir tu masa Por tan bajo loot que hay Pero yo diría que al momento Si vale la pena Aventarte tu expedición De 4 o 5 horas de farmeo Para conseguir Esta nueva masa El mazo base Sin ningún tipo de mejora Con alguna altura O algo No destaca En casi nada De hecho El mazo tiene la misma fuerza O daño Que la mugrosa espada de diamante Solo que la espada de diamante Tiene arriba de los 1500 usos Y esto apenas Si llega a los 250 Entonces Sería una babosada Si se te ocurre usar Este vaso Como si fuera un arma Melee cualquiera Pero ¿Sabes que sería más baboso? No estar suscrita a mi canal Y solo el 35% De ustedes lo está Entonces No seas como toda la bola De babosos Que no se suscribe Retomando El uso RPG En el Minecraft Este mazo Tiene una utilidad Que pasa cuando Usas este ataque especial El separar a los enemigos Cercanos Al objetivo Que le pegaste El coscorrón Además de hacer Un poco de daño extra Lo normal para usarlo O lo adecuado Sería varios grupos De enemigos Buscando altura Y todo eso Y meterles Un zape de la caída Ahora Creo que uno de los factores De los que muchos No hablan con este mazo Y que siento Que lo hace Una de las cosas más rotas Es que quita El daño Por caída Cuando haces Uno de estos golpes fuertes A los enemigos Te quita el daño A cualquier altura A la que estés haciendo Esta porquería Y bueno Yo creo que esto Es una de las cosas Que más van a nerfear Pero De mis teorías Vamos a hablar después Para acertar Uno de estos golpes Con el martillo Si es difícil Y a la vez No tanto Creo que si medio Sabes hacer El water drop Más o menos Tienes El 60% De control En esta técnica Si de ley Puedes usar el martillo Sin ningún problema Lo gracioso Va a ser ver Como la gente Se mete Tremendos Opapos Por andar De chistositos Con este martillo Y por qué La gente Puede estar Matando a los jefes De este jueguito De un solo golpe ¿Cómo es que funciona Este daño? Como ya vimos Este mazo Tiene el daño base De la espada De diamante Si bien Para lo que cuesta Conseguirla No es un buen daño Usarla de frente Entonces La altura Es el factor Que hace funcionar La mecánica En esta arma Digámoslo así El mazo Tiene 7 de daño base A este daño base Recordemos Que si brincamos Y golpeamos En el aire A un enemigo Minecraft Lo considera Siempre Como un golpe Crítico Ahora A esta ecuación Lo que hicieron Mis compas De Mojang En vez de sumar El factor altura Cada bloque De caída libre Que tienes Se multiplica Por estos dos numeritos Que teníamos antes Por ejemplo Si estoy en una caída De 5 bloques El daño base Del martillo Es 7 Más unos 4 o 5 De daño crítico Multiplicados Por estos 5 De altura No sé Si hice bien Las cuentas Porque me sale Que tendría 60 de daño A una altura De solo 5 bloques Nah Que porquería Esto si o si Lo van a nerfear Esto en papel Si suena Muy bonito Y todo lo que quieras Para peleas Que tengas Con enemigos Random U otros jugadores Pero Cuando ponemos A un enemigo Que no puede moverse Y aseguramos Que le vamos a dar Nos da como resultado Poder one shotearte Todo lo que se mueva Desde un cochilo pollo Hasta el maldito guarden Que es el mob Con más vida en el juego Con más de 500 corazones Puede ser Puede ser one shoteado Imagínate Solo el cálculo pasado De 5 bloques Que hicimos Nos salió Alrededor de 30 corazones Ahora Ponle que Una caída De 100 bloques De altura El bartillo Metería Más o menos 1000 De vida O sea Los 500 corazones Lo cual No siento que tenga sentido Poder bajarte Al guarden El dragón O el witter De un solo ataque Ahora Pensemos que estas caídas Quitamos el factor De sufrir La desventaja De morir Que encerremos Al enemigo En estos bloques Y pongamos Un bloquecito De agua Abajo de nosotros O sea que Aquí ya quitamos El factor riesgo Y es pura ventaja Esta arma Por eso Si o si Va a ser nerfeada Pues el martillo Reconozco que es una Muy buena arma En el juego Pero no tiene sentido El daño Y veamos Como pueden nerfear esto Lo primero que siento Que harán Es moverle A esta manera De calcular el daño Siento que en vez De que se multiplique La altura por el daño Y crítico del arma Igual Solo va a ser un factor Que se va a sumar Esta ecuación O sea que 7 de daño Mase Más 4 de crítico Y más 5 de daño Que son los bloques De caída Nos daría como resultado 8 corazones de daño Cosa que Ya no es tan descabellada Y pues Para hacer estas groserías De andar one shoteando Tendríamos que irnos A 1000 bloques De altura Que con la selitra Creo que no suena Tan mal Esta opción Pero Al menos No cualquier persona Lo podría hacer Además de otra cosa Para nerfear esto Es hacer que siempre Tengas el daño Por caída En lo que sea Que caigas Así sea con posiones De caída de pluma O en un bloque De agua También Si o si Debería de haber daño Creo que así Ya le darías Este riesgo Igual a daño Que es lo que buscaban Desde un principio No creo que esta arma Salga así En la versión final Pero En lo que sale Esta versión final No sé que estás esperando A poder probar Esta cochila arma Porque si está Bien perra divertida Entonces En lo que se te descarga El minecraft Para poder jugar Esta porquería ¿Por qué no ves Uno de estos videos Que tengo por acá Que yo sé Que te van a gustar Muchas gracias Por ver el video Mi gente Espero hayan aprendido Algo hoy Sobre este cochilo martillo Ahora sí Sálganse de mi video ¿Por qué no ves